¿Qué onda chavos? En este video les quiero hablar de una herramienta de productividad que ayuda a la hora de estar trabajando con Solidworks que son estos, pues lo que le llaman los mouse espaciales, en particular en este caso pues de la marca 3D Connection y lo primero que tengo a mencionar es que estos mouse no son para cualquiera y con esto me refiero a que solo conviene tenerlo en ciertos tipos de puestos o de trabajos te voy a ir mostrando de que trata, pero antes quisiera mencionar que no me patrocina la marca 3D Connection todos estos equipos que ves aquí los he ido comprando cuando se me ha presentado la oportunidad y lo que sí me gustaría eventualmente, si se puede, es ser distribuidor de la marca porque a mí la verdad me gustan estos equipos, pero ese día pues todavía no ha llegado empecemos con qué es y para qué se usa estos mouse espaciales son un complemento para poder manipular los objetos tridimensionales a dos manos prácticamente es un joystick que te permite maniobrar en 6 grados de libertad que sería traslación y rotación respecto a X, Y, Z las ventajas que tienes en tu trabajo diario es que vas a estar haciendo lo que es un diseño mientras giras el modelo, vas seleccionando las caras que te interesan como para un croquis, alguna relación de posición vuelves a girar, observas cómo están los detalles y demás y conforme vas agarrando práctica se siente casi como si estuvieras sosteniendo el modelo con tu propia mano en palabras de lo que son los de 3D Connection, de lo que es la marca de 3D Connection según ellos, pues una de las ventajas que tienes es que puedes hacer una menor cantidad de pulsaciones o sea de clics, porque vas trabajando en conjunto das el click, mueves, das el otro click, en vez de tener que dar un click y luego venir acá y presionar una tecla y luego dar otro click o sea, pierden menos tiempo, ellos dicen que hasta un 28% extra de productividad no sé cómo lo estén midiendo, pero pues es lo que mencionan ellos en la página y pues también otra de las ventajas que mencionan es que pues al tener este tipo de manos espaciales, pues es un poco más ergonómico la posición en la que estás sentado y también, pues a la hora que lo estás agarrando como lo estás agarrando con la mano, pues prácticamente derecha pues ya no tienes que torcer tanto el antebrazo y ya no tienes pues tanto daño en la muñeca que no sé si de repente hayan visto que a la hora que estás usando mucho tiempo el mouse por tener el brazo así doblado pues los huesos aquí del antebrazo se tuercen y presionan un nervio y luego pues hay otra cosa que le llaman el síndrome del túnel carpeano una cosa así, que luego te desmara bueno, no sé, te desmara la muñeca y luego no puedes trabajar entonces pues estos mouse se supone que te dan esa ergonomía para que puedas trabajar mejor y como un consejo aparte que yo les daría es que se sienten de manera que puedan apoyar el antebrazo en la mesa o sea, que el peso del brazo quede en el antebrazo quede apoyado sobre la mesa así es como yo he trabajado en estos 17 años y afortunadamente en todo ese tiempo no he tenido ningún tipo de túnel carpeano ni nada de eso, o sea, ha estado bastante bien entonces yo les recomiendo pues que se vayan apoyando así sobre la mesa según el modelo puedes personalizar los botones para que manden llamar a operaciones frecuentes o simplemente hacer cambios de vistas e incluso una entrada numérica para no tener que levantar la mano hacia el teclado para introducir una cota una característica curiosa que la verdad no sé si sea un tema de percepción es que al manipular el objeto con un mouse especial los giros, acercamientos, traslaciones se perciben más rápido que cuando usas el mouse normal y más que nada con el mouse se siente como algo de lag que tiene una razón de ser lo que ocurre es que cuando vas a girar un modelo el centro de giro no es un punto fijo en el espacio sino que va cambiando de posición pero lo importante es que este punto no cambie de posición en ningún momento por eso no se siente ese lag además me atrevo a decir que gira más cuadros por segundo pero la verdad no tengo pruebas siento que es como más esa percepción personal como cuando eres niño y sientes que corres más rápido con tus cenizos nuevos yo lo hice y sé que tú también pero bueno de esto último no tengo pruebas de que sea más cuadros por segundo pero tampoco tengo dudas ahora de estos mouse espaciales hay varios modelos que se van adaptando a las necesidades del usuario por ejemplo los modelos compactos son ideales para quienes no tienen un espacio de trabajo definido y se tienen que estar trasladando constantemente con la desventaja que no tienen tantos botones para personalizar por otro lado los modelos más grandes incorporan algunas teclas adicionales que podrían eliminar la necesidad de tener que levantar la mano hacia el teclado y para acá y el tema es que por su tamaño los hace poco prácticos para trasladarse en ambos casos hay modelos inalámbricos y alámbricos donde la ventaja de los alámbricos es que no se necesitan cargar pero tienes que estar viendo pues qué vas a hacer con el cable y con los inalámbricos necesitas cargar su batería cada dos meses además de tener cuidado de no extraviar lo que es el receptor pero pues la ventaja es que ya no te preocupas por los cables adicional también tienen mouse normales que les llaman cat mouse que en sí diría que es como cualquier mouse gamer de gama alta y la única diferencia notable que veo es el tercer botón que por default ayuda a girar el modelo como cuando presiona lo que es la rueda todos los equipos son de excelente calidad la verdad es que sí están fabricados muy robustos se nota en la rigidez y están hechos para durar muchos años lo cual no está de menos por su precio ya que son algo costosos y el único pero que le pongo es que la gomito más bien este material de aquí que se me hace que es TPE o el astómero termoplástico después de unos años se empieza a sentir como pegajoso o chicloso que incluso se ensucia y se empieza a llenar de pelucitas se puede limpiar con alcohol pero como quiera tenía que mencionar este punto desagradable algo que es agradable es que ofrece una garantía de tres años que la verdad a mí se me hizo bastante buena te cuento mi experiencia cuando compré este mouse me salió afectuoso la rueda central al cabo de seis meses perdió precisión y cuando me desplazaba pues como que daba salto se brincaba entonces como registré el producto en la página Triconexion mandé correo pidiendo que me dieran soporte me atendió la gente de Estados Unidos y me mandaron un mouse nuevo que me llegó en tres días sin necesidad de mandar el defectuoso de hecho este es el defectuoso así que pues definitivamente es un producto que puedo recomendar por otra parte estos mouse espaciales que muestro que son de la marca Triconexion que al día de hoy prácticamente es la única marca que queda en el mercado pues no era la única hace unos 10 años que conocí este tipo de hardware ya había varias marcas como Space Control que al día de hoy solo hace joysticks como para robótica Spatial Freedom de la cual ya no pueden encontrar información Lexip que actualmente tiene un mouse que incorpora un joystick y rotación lateral respecto a la base y pues Triconexion que al día de hoy pues tiene prácticamente un monopolio en este tipo de productos y ya para terminar un aspecto importante al inicio comenté que estos equipos no son para cualquiera por el costo que tienen considerando el poder adquisitivo de un mercado latinoamericano donde aparte hay que pagar tarifas de importación y comisiones al distribuidor creo que en muchos casos termina siendo un juguete muy costoso y bonito para presumir a menos que te la pases 8 horas al día 6 días a la semana 52 semanas al año diseñando entonces si la practicidad de incremento de productividad podría mostrar un retorno de inversión de unos pocos meses si en tu trabajo no pasas más de 4 horas diarias usando Solidworks no te lo recomiendo a menos que te sobre el dinero y quieras presumir lo bonito que se ve la verdad es que si es una chulada trabajar con uno de ellos te sientes como Antonio Starco con las piezas en la palma de tu mano pero pues antes de ser soñadores tenemos que ser prácticos así que pues no sé tú qué crees sientes que vale la pena tener uno de estos mouse pues no sé déjamelo en los comentarios te voy leyendo nos estamos viendo gracias por ver mis videos si te gustó dale like esto me sirve para saber si voy por buen camino te recuerdo también de mi página de cursos avanzados de Solidworks adn6.com te dejo por aquí abajo lo que es un video que podría ser de tu interés también te dejo por allá lo que es mi curso básico gratuito y si todo este contenido te gusta considera suscribirte a mi canal activando la campana de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este nos vemos nos vemos gracias por ver el video